Sean bienvenidos a otro nuevo video aquí en el canal de The Wild Dog al primer especial de Halloween. Durante todo este especial hemos estado hablando de distintos asesinos y caníbales, pero ¿qué hay de México? ¿México se ha salvado de tener de estos personajes tan ocurrentes? Pues la verdad es que no. A lo largo de la historia de México han tenido varios asesinos, como el Extrangulador de Tacuba, el Monstro de Catepec, la Mata Viejitas, la Mata Taxistas, el Asesino de la Merced, el Mata Indigentes, el Sádico, el Caníbal de la Guerrero, o el Coqueto, o entre muchos más. Pero, ¿quién fue el primer asesino serial registrado en México? Bueno, el día de hoy vamos a hablar del primer asesino serial registrado aquí en México de Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de todas las actualizaciones. De la vida de Francisco, mucho y poco se sabe a gran detalle. Se sabe que Francisco nació en una familia muy humilde en 1840, en alguna parte del Bajío, y muriendo en 1910 en el Palacio Negro de Lecumberri. De su niñez, él se caracterizó por sufrir muchos abusos de parte de su madre, quien lo golpeaba constantemente, y a falta de una ausencia de un padre. Al paso de los años, él se convirtió en una persona más violenta, y siendo bastante misógino a causa del rechazo maternal que generó en un complejo de Edipo no superado, ya que durante su infancia al carecer de una figura paterna representando el patrón de violencia contra las mujeres y proyectando en sus víctimas la imagen de su madre. Ya en su etapa adulta, él tenía una autoestima inflada, sufría de ataques súbitos de ira, era manipulador y promiscuo. Pese a ello, era una persona carismática, de ahí sus muchos amantes. A sí mismo, lo describían como una persona tranquila y callada, pero eso sí, le ponía demasiada atención a su cuidado personal. Francisco, pese a su personalidad tan violenta y misógina, logra casarse y teniendo cuatro hijos, pero aún así teniendo muchos amantes. Francisco asesinó a 20 mujeres, todas ellas dedicadas al oficio de la prostitución, entre los años 1880 y 1888, la última siendo una anciana de 65 años. Siendo el primer asesino serial capturado del país, aunque se dice que no fue el primer asesino serial de México, sino que ese título es para Felipe Espinosa, cuya identidad es desconocida hasta el día de hoy. Las víctimas de Francisco no eran mayores a los 40, exceptuando a la última, y varias de esos cuerpos presentaban signos de violencia, además de la herida mortal de un corte directo al cuello. Francisco veía al sexo femenino como un simple satisfactor sexual desechable. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad desmesurada, con demasiados tintes sexuales de índole de odio. Las violaba a sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que tenía sobre ellas. Francisco las mataba por su falta de vulnerabilidad y, según él, esas mujeres le debían una total fidelidad a sus maridos, que el adulterio tendría que ser pagado o castigado con la muerte, viendo en especial pecaminosa el labor de trabajadora sexual, ya que no le guardaban ninguna fidelidad a ningún hombre y siendo un acto de pecado. El modo de operar de Francisco era bastante sencillo, ya que él abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, y sí, efectivamente, sí hacía uso del servicio. Luego las amagaba y ultrajaba, las degollaba con un cuchillo en la garganta. Se dice que en algunas las llegó hasta decapitar y tirando sus cuerpos al río consulado. Más de la mitad de sus víctimas no fueron identificadas, solo teniendo nombres de algunas de ellas, siendo parcialmente identificadas entre ellas fueron ¿Cómo es que logran atrapar a Francisco? Bueno, un pastorcito que andaba ahí arriando a sus ganados, llamado José Inés Rodríguez, fue testigo de la violación y asesinato de esta última señora, la anciana de 65. El joven estaba arriando a su ganado cerca del río y escuchó gritos de una mujer. Él se acercó y, escondiéndose entre los arbustos, atestiguó todo. Y no solo él atestiguó este crimen, sino dos mujeres más, unas hermanas de apellido Solario, viendo cómo Francisco se limpiaba la sangre con el agua del río, estando a unos pocos metros del crimen. Su detención fue sin mayor alarde, pese que lo sucedido atrajo a la atención de más de 2.000 personas. Francisco fue recluido en la presión de Lecumberri y sentenciado a la pena de muerte, sin que ninguna autoridad interviniera. Francisco muere en 1910 a la edad de 70 años. Francisco muere antes de su sentencia y justamente en ese año se desata la Revolución Mexicana. Algunas de las versiones que se han manejado es que murió por una tuberculosis, otra que fue por tifoidea, y que otra a causa fue por una contusión cráneo-senfálica al sufrir un accidente. Hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta su verdadera causa de su muerte, encontrándolo en su celda y trasladado al hospital Juárez, donde falleció y jamás mostrando señales de arrepentimiento. Francisco tenía el oficio de zapatero, pero versiones decían que él no gastaba ni un centavo, ya que era mantenido por sus amantes. A Francisco se le conoció con varios apodos, el destripador mexicano, el barba azul mexicano, o el destripador del río consulado, y hasta incluso comparándolo con el mismo Jack, el destripador de Londres, pero mayormente conocido como el chalequero. ¿Pero por qué el chalequero? Bueno, hay dos supuestas razones. Una era porque vestía elegante, con saco y chaleco de charro, y la otra era por la forma de actuar con las mujeres, pues sostenía relaciones sexuales de a chaleco, o un sinónimo popular de a la fuerza. Como ven este caso de Francisco, alias el chalequero, el primer asesino serial registrado en México. ¿Cómo ven su vida, su forma de ser, la misoginia que él cargaba, y la forma de matar a puras prostitutas? ¿Y creen que su muerte fue por una enfermedad, o un accidente? ¿O creen que hubo algo más allá de eso? Bueno, cualquier cosa, ya saben, déjenmelo aquí en la sección de comentarios, que yo los estaré leyendo. Y bueno, hasta aquí el día de hoy, con el video del chalequero, de este primer especial de Halloween, aquí en el canal de Wild Dog. Y bueno, si les gustó este video, por favor, denle el manita arriba, y suscríbanse, eso ayudaría mucho. Y sin más, nos estaremos viendo. Hasta la próxima. La Iglesia de la Diglesia de La Gr incubadora ¡Suscríbete al canal!